Información de inteligencia estadounidense confirma que los cárteles mexicanos de la droga operan en Texas y todo Estados Unidos, afirmó el gobernador tejano, Greg Abud. En entrevista con Reforma, antes de su visita de trabajo por México que arrancó ayer, Abud dijo que esta realidad obliga no solo a reforzar la frontera, sino a combatir directamente la operación del narco en su estado y país. Primero, una de las cosas que estaremos haciendo en este viaje a México es recibir un informe de seguridad y yo tendré más información después de eso sobre lo que está ocurriendo en el lado mexicano de la frontera, señaló desde el Palacio de Gobierno en Austin.